Más que le traíamos comidita, puro concentrado. Si no los pollo van a ser los logrados. Pero fuera bueno ir tirando así de la orilla, para andar pateando. Si, pero voy a dar la vuelta, yo no puedo agachar hasta esta altura. Ahorita me agacho, estoy bien llamado. A ver, porque siempre me frego de ahí, de las columnas, del huesito. Yo estoy ejendo memoria que quizás fue una vez que hayan el castaño jugando, pero ya hace años. Que levantado me hicieron y pegué cabalito con el huesito, quizás desde entonces. Que me caí levantado me hicieron. Mira aquí vienen a tirarme. Jocotas hay aquí. A ver que son. ¿Dónde tira? Aquí. Ajá, ese y este otro. Ahí. Más o sí. Hombre, ahí está bueno. Ojalá lo puedo probar a ver si hay pilero. ¿Solo hace todos tiros? Vamos a ver para allá. Vamos a ver. Hay que ver algo. A ver si no. Ya se volaron. No. Ya se volaron. Ya se volaron. Ya se volaron. No. No debe ser que sea de los que pierden a la gente. Si llegue a la po' fuera, ¿verdad? Lo único que nosotros aquí ya podría decir que lo conocemos. No bien, bien, pero ya lo conocemos aquí bien. Porque si hemos caminado aquí. Por todos lados. Ahí está. Dale. Ahí. Hay otro más de aquí. Ajá. Ajá, viejo José. Ahí. Son los cuatro o más. Probemos con los cuatro. Sí, el otro. Porque está en la carretera. ¿Ah? Y aquí hay agua. Aquí hay agua aquí. Hay agua abajo. Pero ahí enfrente no, no. A ver. Que aquí andábamos allá por donde... Ajá, aquí andábamos allá por donde pegaste aquel tiro vos. Ah, aquí enfrente. Aquí enfrente. Solo se pasa uno el canalito ese. Donde dejan, donde estaba aquella lancha, eh. Aquí va. Ahí está. Ajá. Ahí está. Ahí fuego. ¿Ah? Ahí es. Ahí es. Ahí es. Donde pegaste aquel tiro. Allá, pegadito. Ponga. ¿Dónde? Allí por la chilca. Pero ahí es pegadito, no. No, pero ahí. 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 Vamos a probar con los cinco. Ahí es, babo. Sí, ahí es. Aquí enfrente. Donde pegaste aquí, pues, ahorita no hay agua ahí, eh. No ves que el nivel como está bien bajo. Y ahí es alto, eh. Y como ahí es lo más lento este canalito aquí. Sí. Sí. Vamos a probar ahí la pesca con esos dos, cinco tiros. Sí. A ver que salen. Ahí está con cuatro tiros que tiramos y ya estamos fuera. Y ahí está para la embucalada. Ahí está, para la embucalada. Ahí está, para la embucalada. Y acá ves con un tiro, el que pegaste ahí salió para freír. ¿Qué significaba esa pocita? Sí. Dos tiros, pero. Y andamos en una mera casa de los lagartos. Sí. Mami, aquí todavía no más para adentro de la montaña, así ya es zona de lagartos. Sí. Pero como los animalitos tienen cola, dije, se mueven. No se ve cuando llegan, no salen. Bien. Han de bajar con que bajaron a cada vez allá en la playa. Sí. Más adelante era para bajar. Claro. Pero más o menos. Más o menos. Y se brinca. ¿Viene? ¿Viene? Pero traigo un poco de agua. No. Ya ves, solo camarón, solo camarón. ¿Dónde vas a salir? Ahí está. Sí. Solo camarón ahorita. Solo camarón. Es una chulada. Es una chulada. Es una chulada. Es una chulada. Espinas. Y de esas mismas. Quizás. Es un montón de espinas. Ay, vos. Acá ahí ven. Ahí vamos. La chulada está buena. Vamos a ver aquí. Qué camaronas. Qué camaroniza. Se nos vino la camaroniza. Nos vino lo buena. ya ve porque aquí no, crees que allá donde están yendo aquí ellos han de ver unos dos si porque no lo están buscando aquí y no hay que estar más allá ahí están, ahí están ya sé, solo para todo de estos para verlos en sopa aquí están los camarones ni significa aquí el lugar aquí está otro ni significa aquí, mira hasta otro, uno está abajo de la atarraya, no, no, si están si, ahí están todavía y por ti ya tienes uno mira, solo veñudos están otros, ve no, ve si con puñadas a mí para que compré aquí el día yo me he matado por hoy que no me he abundado aquí está otro aquí está otro capache sale ahí están otros, dos, tres, tres pero ya salen de la matada ya salen como un chiquito para la garza los vamos a dejar no, pero otra vez que acá nos tenemos solos tira por sí va a tirar por solita hay otro tiro por ahí hay otro tiro allí que se me paga no la de enfrente le tiramos tiramos, le tirale a este primero y ahorita está solo, mira, la pasada y ahorita está solo, mira, la pasada nada que andar deteniendo, solo, tirando no, no, ahí se movía, ¿qué? mmm, espiritu, su carrero ahí se movía aquella tuna, aquella minfa ¿cómo? minfa me puede no creer que aquí pasa un montón de gente pero ya no me está agotando el cual es la tira que está acá sí, sí aquí no sabe la tabla no, sí, entiendo tal vez sí pero muy a la orilla muy a la orilla tira un poquito más de contraste ¿sí? sí, está bueno no creo que haya ahí está ahí está ahí enfrente me pegaste el tiro ahí está atrás No creo que caiga basura aquí y ahí, tal vez vieron que ya me tocó que nadar ¿Y un solo vamos a ver aquí? Pues si, no hay nada que andar deteniendo Ya salieron varios ya Que lo menos que hay solo escogido porque el pequeño va a ir saliendo Ahí están, vean la puñadita allá vamos allá Una pasadita ahorita Lo único que allá no debe haber concentrado Ya no Como que hay tardaguna en lo que anda escogiendo La ninfa ¿Y vos tenéis los escudos? Sí ¿En una camada así? Sí, porque solo se acogía ¿En el Huacalba? En el Cali, solo Hay una camada sola, aquí, ya fue el cojero, ¿eh? Sí Una camada sola, aquí, ya fue el cojero, ¿eh? Esa tira aquí, fue bueno Sí, este, ahí ¿Tú otro? Una guabina, ¿eh? Ya quería, a ver si no es la quechera, entiendo Esa tira la camada, es una guabina ¡Hola! Es una guabina Si no es la camada sola, es una guabina Esa me caigo la caja De todos modos aquí no salió nada. Ya casi va a haber tiempo de tirarles allá cuando se llena. Al contrario? Si. Ya ni con los tragos ahí mismo. Mira que ahora no se ve nada. Ya llena. Unos ralitos pero ahí viene. Unos ralitos. Unos ralitos. Unos ralitos. Unos ralitos. Unos ralitos. Pero aquí está más pequeñito. Pero siempre salen unos raros. Y otros. Unos raros. 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 Unos ros. Unos raros. Unos raros. единos raros. Unos raros. Descone zona muy儿 Las buenas ambillas. para que salieran ar 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 ya vete a ver que tu tío no se mijo de espalda iba cuando se puede que quiera en camarón dos tenadas por tu que queden para las garzas esas pozoolito lo que ha dado es que se le va a tirar a ese un poquito lo puedo tirar que se llenen que se llenen que se llenen que se llenen porque ellos van a ganar a nosotros aquí vamos a regresar hasta el otro año está bueno si es que esto ya ya fuera fecha que estuviera inundado si este que se llenen que se llenen este este se llenen este se llenen este 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 ¿Cuál grupo no vende? A aquel Voy a tirar aquel primero Vete, vete Vete Se sale un montón, pero ahí viene uno Aquí para que se vean Mira Solo camarón Solo camarón Solo para el sopón Solo para el sopón Y fresquitos Recién agarrados Del agua para la olla Un sopón Que chulo Solo camarón Sí Este es el Ahí como te dejó las tenazas A vos, de vos Este es el Que solo se le estaba enseñando Pero el camarón si era chulo Para que haya sido uno de aquellos que dicen que valen como 12 dólares De las agarrillas una vez uno Entre las agarrillas Sí Ahí está otro Sí Qué hormiguero está sacando Al dejar ahí Falta el otro todavía Falta el otro tiro Ahí se va a ver el otro Aquí está Un dos Un dos Como no te vas a espinar Y con la cabeza te vas a pasar tus llevantes a un lado Ahorita Sí Y me voy a parar aquí Aquí mismo A que tiro Es algo descargado Vamos a ver ahorita Unos 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 Luchta.